Nació en cura muy humilde, en su ranchito querido Su ilusión era más grande, se vino a Estados Unidos Gary Gómez es un hombre, en Houston muy distinguido Gracias a su inteligencia, pudo llegar donde está Y si Dios le da licencia, quiere lograr mucho más Gary Gómez buen amigo, y a sus órdenes está Suertudo y enamorado, como José Cito León Mucho cuidado pollitas, que anda suelto mi patrón Dicha tan grande del hombre, y tener siempre de adoro Tiene toros de reparo, que se pasan trabajando Tu mirada es muy serena, cual si estuviera pensando Muy educado el muchacho, así es Gary mi paisano Tiene una plaza de toros, con nombre Lagar y Valdi En la ciudad más hermosa, Houston y todos los salón Donde juegan jaripeos, también muy grandiosos bailes Suertudo y enamorado, como José Cito León Mucho cuidado pollitas, que anda suelto mi patrón Dicha tan grande del hombre, y tener siempre de adoro Música 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 Música